Hola amigos y suscriptores de Actualícese, mi nombre es Sandra Milena Costa, subgerente del área de generación de contenidos y hoy te quiero presentar una nueva edición de nuestro boletín del suscriptor. En este boletín encontrarás los mejores contenidos de la semana, además de muchos tips que te permitirán sacar el mejor resultado posible de tu suscripción a Actualícese. El boletín llegará directamente a la bandeja de entrada de tu correo electrónico o en su defecto podrás encontrarlo en la opción Boletines de nuestro menú principal. A continuación te presento los 7 contenidos imperdibles de esta semana. Primero, un análisis en el cual resolvemos la pregunta por si solamente se puede emitir una factura diaria con Sautonit para clientes no identificados. Segundo, un completo análisis sobre seguridad social para trabajadores independientes. Responderemos a la pregunta por si acaso ellos aún pueden seguir cotizando mes vencido. Tercero, un completo análisis sobre los beneficios tributarios que gozarán las sociedades para el año agravable 2022. Cuarto, un análisis sobre la advertencia que hizo la DIAN para los contribuyentes que no tienen registrado un correo electrónico válido dentro de su root. Quinto, un completo análisis sobre el nuevo concepto de la DIAN respecto al sistema de facturación. En sexto lugar, encontrarás una nueva capacitación para suscriptores platino, esta vez sobre casos prácticos para la liquidación de nóminas. Y en séptimo lugar, no olvides programarte con las conferencias Actualícese que podrás disfrutar de manera gratuita a través de nuestras redes sociales durante toda esta semana. Aprovecho esta oportunidad para darte las gracias por confiar en el trabajo de Actualícese. No olvides que a través de nuestras redes sociales puedas recibir muchísima información de lo que estamos publicando en tiempo real. Recuerda que estamos llevando hasta ti las principales novedades que se discutan respecto al proyecto de reforma tributaria y también empezamos a analizar los tips que tienes que tener en cuenta para hacer un correcto cierre contable del año grabable 2022. Si quieres recibir toda esta información de primera mano en tu correo electrónico, no olvides suscribirte a Actualícese con cualquiera de nuestras tres suscripciones. Básica, oro o platina.